¿Qué harías tú si tu pareja te fuera infiel? Una joven se volvió viral en TikTok al confesar en un storytime como se enteró que su novio le había sido infiel. La usuaria de TikTok, arroba Micaela Opichani, relató que su novio salió a bailar y luego decidió pasar por su casa para llevarle churros y desayunar juntos. Sin embargo, la chica notó algo extraño en la cara de su novio mientras lo veía. Aparentemente no era labial. Según él no fue tan obvio, pero su piel parecía que estaba algo irritada porque se veía roja. A la mañana del día siguiente Micaela se despertó mientras él dormía y decidió poner a prueba su teoría. Agarró algodón, su agua micelar y al momento de ver el algodón aseguró sus sospechas, pues lo que su novio tenía en la cara era labial. El video de Micaela en TikTok se volvió viral en un abrir y cerrar de ojos, pues más de un millón de personas ya lo han visto y los usuarios están enloquecidos pidiéndole una segunda parte del storytime, pues todos quieren saber qué pasó con su novio después de este descubrimiento. ¿Crees que fue una infidelidad o un beso como el de las tías que te dejan pintado el cachete? Déjanos tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!